dentro de la empresa. Además de debérselo a Telenor, que nos ha abierto las puertas, yo te voy a decir también, y ser sincero, aquí se lo debo a Roberto Neris. ¡Ey! ¡Ey! Se lo debo a Roberto Neris, de quien yo aprendí muchas cosas. Siempre, sí, sí, eso es así. Yo no soy mal agradecido como muchos. Yo no soy mal agradecido, y hay que decirlo. Además de Telenor, también le agradezco a Roberto muchas de las enseñanzas. Mira, me molestó que Sócrates Mercedes no me besó la mano papá. ¿No? Sí, le se lo exigí. ¿Y que te tenía que besar la mano papá? Sí, sí, porque Sócrates Mercedes... Mira, la historia de la televisión, con relajito ya yo tengo 20 años, y te agradezco, Warner, de verdad, fuera de relajo, me arreglaste fuera de base. Pero ya hablando de la televisión franco-macorizana, y a veces se oye un poco inmodesto, pero nosotros hemos puesto un granito de arena, hemos aportado a la televisión de aquí, no solamente con lo que es la producción de estos espacios, sino con muchos talentos. Por ejemplo, Sócrates Mercedes, que lo dije en broma, que no me besó la mano. Sócrates Mercedes, yo lo conocí siendo presidente del Club San Martín. Y recuerdo aquella vez, Sócrates era una persona muy tímida. ¿Sócrates Mercedes tímido? Era. ¿Era tímido? Sí. Y recuerdo que aquella vez, él nos buscó a nosotros... Eso que acaba de decir Roberto es... Sí, nos buscó a nosotros porque él tenía el compromiso de inaugurar el torneo de superior de baloncesto, y se iba a hacer la inauguración, creo que del techado San Martín, con la presencia del presidente en ese entonces, Hipólito Mejía. Oye, ¿de cuánto está tú hablando? En el primer año de Hipólito Mejía. En 2004, entonces. Sí. Y ayer me buscó, que le agradezco también esa parte, me buscó como asesor para organizar, ayudarle a organizar ese evento. Y ahí yo comencé y le dije, mira, Sócrates tuvo esto, lo invitaba al programa. Y por ahí le cogió el cariño a los medios de comunicación, y ahí sale con un proyecto de televisión. Lo mismo sucedió con Ramón Antigua, pues si tú no lo sabías. ¿También? Sí. Y me dijeron que con Marco Santos también. Marco Santos también. Marco Santos. Su primera televisión fue sentado al lado mío. Y me dijeron que también que Víctor Puntiel también. Víctor Puntiel en televisión, al lado mío. Que la mayoría de comunicadores han pasado de cierta forma por tus manos. Han compartido conmigo sus pininos. Eso no es... Y poco o mucho. ¿No te oye pedante tú, Roberto? No, no, no. Simplemente lo estoy diciendo porque... Ok, puedo decirlo. Para que la gente lo sepa. Fuera de broma. Ok. En la historia de la televisión, o sea... ¿Tú saliste en la revista que se hizo de la historia de la televisión? Sí, sí. Ok. Sí, pero lo digo en Buenalí y el Jan es... Porque con el relajo tengo 20 años en la televisión. Entonces, el día que se escribe la historia de la televisión, yo puse mi granito de arena. Sí, sí, es importante. Entonces, ya tú has mencionado, con Sócrates lo menciono porque relajando ahorita le hice mención. Pero, como está en el nuevo proyecto, en la nueva temporada de mañana, quise puntualizar, pero sí, muchos talentos que han pasado por nuestra compañía, vamos a decir así, han aprendido poco o mucho, bueno o malo, han aprendido quizás algo de lo que nosotros hemos tratado de hacer la televisión. La última de ellas es una de las más aventajadas, Mayelin Duarte. Mayelin Duarte, sí. Muy aventajada, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que es de las más aventajadas en materia de comunicación. Hay otros que no están en la televisión, oye esto, pero han aprendido, porque oye, ¿qué pasa? Nosotros no es simplemente que tú aprendas a hacer televisión. Nosotros, cuando tenemos un compañero o una compañera, lo vemos como un hermano, porque no vemos más que quizás la misma familia de uno, porque no vemos diario. Entonces, uno trata de transmitir no solamente lo que son los conocimientos de la televisión, sino conocimientos de vida, para que lo apliquen en cualquier área. Muy bien. Por ejemplo, hay compañeras que han pasado por aquí que hoy en día son empresarias, son abogados reconocidos, y quizás alguito de lo que aprenden al lado de uno lo han aplicado. Sin pelantería, esto es un asunto simplemente, Yelian, de puntualizar, pero sí lo hacemos, y lo estamos haciendo, porque ahora venimos con un reality show, y ya, primísimo. Sí, muy bien. Que nunca en 20 años lo hemos hecho, por asunto de logística, que gracias a Dios, ya sí tenemos la plataforma para poder hacer un reality show verdadero, para buscar la chica del mediodía. Ahí está, la chica del mediodía. Yelian, cuéntame Roberto, estamos a tu orden. Ahora sí, felicitarte formalmente. Gracias. Ya que no me invitaste ayer. ¿No te invité? No, pero había un equipo de producción que debió invitarte. Me invitó Salinez. Ah, bueno, pues entonces te invitó el equipo. Pero yo veo a Dani como quiera. Sí, claro. Sí. Futuro de aquí. Pero de verdad que me siento tan contento como cuando se hizo el cambio de temporada del toque del mediodía. ¿Sabes por qué? Porque la televisión está cambiando. Sí, totalmente. Y estoy viendo, y gracias a Papa Dios que me ha dado la oportunidad, la salud y la vida, de poder ver lo que hace 20 años uno visualizó, que era solamente una utopía, un sueño. Y también, junto con el compadre Julio Vargas, presidente de esta empresa, y de otros también, bueno, tú mismo, que tienes unos añitos también. Sí, tengo muchos años en la televisión. Tú empezaste a editar en análogo. Sí, sí, claro. Yo recuerdo, bueno, Jacqueline Contreras, mi hermana. Pero yo comencé a editar para la gente que lo sepa. Sí, porque la gente que lo conoció. De video a video, de VHS a veces. No, análogo, análogo. Y con Jacqueline Contreras. Análogo que, por ejemplo, hay una generación que no sabe lo que es análogo. Sí, y decirlo, y agradecer las enseñanzas también, porque hay que decirlo, de Romeo González. Sí, yo hice televisión con Romeo. En el canal 49, en ese entonces, que era el propietario, un gran técnico. Que primero fue el canal 8. Sí, canal 8, después 49, ya yo entré en el 49. Y realmente un gran aprendizaje que me llevé de ahí, del 49, y agradecerle a Romeo también sus enseñanzas. Porque él es una persona que te aconseja mucho y te enseña a su forma, ¿verdad? Romeo es una persona de un estilo propio, un carácter fuerte, pero te enseña. Sí. No, hay que decirle, ya anda a coger esta hora y la gente se dice, ¿y ese muchachito? No, no, no. Tenemos ya más de 15 años trabajando en la televisión, como camarógrafo, como editor, como productor. Y ahora, gracias a... Yo te conocí, ya fue en un predio de Jacqueline Contreras. Exacto. Sí, editando en... Yo era... Se trabajaba con una videotoster, que sería bueno un día sentarse y hablarle de la historia, conjuntamente con los que tienen más tiempo de la televisión. Sí, porque a lo mejor la gente dice, ¿y dónde llegamos? No, no, sí, tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver con la televisión. Sí, y hoy en día, es lo que te digo, tú eres parte de disfrutar lo que estamos viviendo hoy. Así es. Tú recuerdas que para editar un programa, eso era tres días. Sí, no, no. Y tú tenías que durar horas, horas para tú poder editar un programa. Y después, entonces, para tú sacar un programa de una hora, tenías que durar por lo menos cuatro o cinco horas y a tres días para poder editar. Que no entiendo por qué te inclinaste por el derecho. Bueno, francamente, lo del derecho, y lo voy a decir aquí. Yo iba a estudiar periodismo y me le acerqué a un amigo, Israel Paredes, que gracias a Dios me dio ese consejo. No estoy deligrando con eso a los periodistas, ¿verdad? No, no, no. Aclara. Sí, sí, no. Piensa bien lo que tú vas a decir. Yo digo lo que siento. Todo lo que se dice es tendencia. Está bien, pero yo digo lo que siento. Esa persona me aconsejó y me dijo, ¿por qué tú no estudias una carrera que sea más abierta, que te permita en algún momento ser tu propio jefe? Porque tú puedes tener tu propia oficina de abogado, que tú puedas ejercerla aún teniendo 90 años y tienes lucidez. Y efectivamente yo pensé en ese consejo y lo llevé a cabo. Y luego de que entonces inicié la carrera, comenzó a gustarme. Y al final, bueno, me gradué amando la carrera. Qué interesante. Pero, Yeryan, ¿en el periodismo se puede hacer todo eso que tú dices? Sí, sí, claro. Sí, pero yo quería estudiar periodismo para hacer comunicación. Entonces Israel Paredes, que le agradezco ese consejo, me dijo, pero tú puedes hacer comunicación desde otra profesión. De hecho, un poquito incluso hasta mucho más profunda. ¿No se sentiría amenazado por un periodista de tu nivel? ¿Quién? No, 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 no. Es broma. Yo soy un común corriente. No, pero ambas carreras son bonitas. La comunicación, a mí todavía, todavía, tengo un proyecto de estudiar periodismo. Yo quiero estudiar periodismo. Pero ya tendría que estudiar periodismo digital, como ya hay muchas universidades que lo están ofreciendo. Porque yo creo que el periodismo análogo que se imparte, por ejemplo, en la UAS, y me excusan, en la cátedra de la UAS, está obsoleto. O sea, la carrera de periodismo de la UAS está obsoleto. Actualmente sí. Porque aquí estamos hablando de que es una carrera que, ¿cuándo se trabajó esa cátedra? ¿Hace cuántos años? ¿Y cuáles han sido las modificaciones que se le han hecho? Por ejemplo, hay universidades en Santiago que ya están impartiendo periodismo digital. O sea, es un periodismo adecuado a los nuevos tiempos. Los periodistas, por ejemplo, cuando vienen de los libros que se escribieron para la cátedra de periodismo, no se escribieron hace 15, 20 o 30 años atrás. Y ya eso no funciona. Ahora hay una nueva forma de hacer comunicación. Y tú lo has entendido bastante bien. O sea, y te estás adecuando a los nuevos tiempos. Ya la gente no quiere ver tanto la formalidad. Ya la gente no quiere que tú le envuelvas tanto las cosas para decirse. La gente quiere que tú le digas lo que quieren saber de una forma u otra. Pero que se la digas. Sí, no, y hacer el John Benton, o sea, el engranaje con las redes sociales. Por ejemplo, este espacio lo hacemos y mucha gente no ha entendido, no ha digerido, que nosotros cuando hablamos de San Francisco de Macorís en tercera persona, es porque nosotros hacemos una televisión planetaria. Claro. Hacemos una televisión para todo público. Por ejemplo, nosotros la noticia que traemos aquí, nuestros invitados, no solamente son invitados locales, sino invitados nacionales e internacionales, porque la plataforma digital nos permite llegarle. Bueno, de hecho, nosotros tenemos más público. En Estados Unidos. Que nos sigue en Estados Unidos por el tema de las redes. Correcto. Y en Europa también. En Europa. Y bueno, y eso está ahí. Pueden entrar y chequear. Yo lo puedo mostrar. Ahora mismo reporte que gracias a Dios siempre agradecemos a Papa Dios que apenas con un mes hemos sido tendencia con algunos temas. Y por ejemplo, nuestras visitas de diferentes partes del mundo, tanto Estados Unidos como Europa, y de otras partes del mundo, han subido muchísimo, por ejemplo, en Instagram. Correctísimo. Y aprovechar, Roberto, y felicitar a la empresa Telenor, porque ha tenido el espacio para esta apertura de la televisión. Fíjate qué bonito se ve tu set, qué escenografía tan impresionante tú tienes aquí. Y eso es gracias al apoyo que tú recibes de parte de la empresa. Pero también que son, por ejemplo, los ejecutivos de Telenor le han permitido a esa clase joven que está trabajando aquí en la empresa exponer sus ideas. Aquí todo el mundo sabe que las ideas de la juventud, de los muchachos que están dirigiendo, y la mayoría de los muchachos que están en el departamento aquí son gente jóvenes que están dirigiendo. Y ellos creen en esa sangre nueva, no la sangre nueva de Danilo. No, no, no la sangre nueva de Danilo. Cuidado. Los ejecutivos de Telenor han creído en la sangre nueva y ya están viendo los frutos de una televisión renovada, de una televisión mucho más fresca y mucho más informativa. Mira, Geryan, yo siempre he dicho, y por ejemplo las empresas ya saliendo de la televisión, en nuestra profesión y lo que hacemos en la publicitaria, asesorada de empresas, es que el avance, la modernización, no lo detiene nadie. Fíjate que nuestro país ha sido un país, lamentablemente, en los últimos 60 años, gobernado por gobiernos corruptos, todos, todos. Y han atrasado el desarrollo, en todos los sentidos de la palabra, de la República Dominicana. Y aún así, aún así, con todo el atraso, si se quiere, de la educación, de la salud, del problema energético, de todo eso. La República Dominicana ha avanzado. Tú no puedes ir en contra de la corriente. Claro que no. Telenor y los ejecutivos, como tú dices, han entendido que tienen que ir a favor de la corriente. ¿Por qué? Porque el avance es obligatorio, es por inercia, es forzado. Y esto que se llama televisión, lo puedo decir a boca llena. Por ejemplo, los ejecutivos, yo que soy tecnólogo, siempre vivo abogando por tener la última tecnología en la televisión de aquí. Y de hecho, han venido gente de otros canales, de otros países, que nos hemos invitado, incluso a darle tours. Y cuando entran, se sorprende que se encuentran en esta ciudad una planta televisora con la tecnología que hay aquí. Te digo, Juan, y tú lo sabes, esta fue una de las primeras plantas televisoras a nivel nacional que hizo la transformación de lo análogo, de lo digital a la alta definición. De las primeras. Así de sencillo. Y a lo mejor quizás no se hizo mucho eco, porque en ese momento las redes no estaban como están ahora. Pero otras plantas televisoras que fueron los otros días, que hicieron el cambio, el switcheo a alta definición, lo hicieron los otros días. Ya nosotros tenemos años en alta definición. Pero háblame entonces de la nueva temporada de mañana. ¿Qué tenemos? ¿Qué formato? Veo un nuevo concepto en el set, integrantes como Sócrates, el doctor Amado José Ross, entre otros. Háblame de... Bien, como tú sabes, ya de mañana, que es un programa matutino, de corte informativo, con entrevistas, análisis, comentarios, ya tenía nueve años con ese mismo formato. Y, como tú sabes, el tiempo avanza. Y el avance de la tecnología precisamente provoca cambios y provoca renovaciones. Y nosotros lo que hemos querido es ir con los tiempos y hacer una renovación dentro del programa de mañana, ampliando el equipo de comentaristas, donde estoy yo, donde está... Por cierto, que no fue una imposición, ¿verdad? Para que no se piense que... Ah, mira, el productor y se puso él. No, no, no. Amado José Rosa. Amado José Rosa y el licenciado Sócrates Mercedes, acompañado de Fulvio Ureña, de Francis Rodríguez y de Carolina Medina. Entonces, este equipo... Pero Francis no lo vio hoy. Sí estaba, pasa que tuvo que salir a una audiencia. Y esa es la idea. Lo que buscamos con esto... Ahí está parte del equipo. Y ojalá, no sé si tienen los videos, los muchachos, para que vean. La foro, por ejemplo, utilizamos una mesa ovalada que permite una perspectiva de todos los que están sentados sin que se quede nadie, ¿verdad? Y ahí podemos participar. Sin que haya protagonismo. Exactamente. Todo el mundo participa. Y entonces, hemos querido, con este nuevo estilo, darle un aire nuevo, un nuevo respiro, tanto a la región como al país y al mundo. Entrando en detalle, vi que uno de los primeros invitados fue el gobernador. Y vi que le entraste como la conga. Pero aquí... Mira la escenografía. Sí, sí, ahí está la escenografía. Con el tema de la luz y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, no. Yo, el gobernador, que debo aclarar, es mi tío. Sí, tú tío. Sí, yo soy sobrino del gobernador de la provincia de Duarte. Pero hay un tema... ¿Por qué es rico y tú eres pobre, económicamente hablando? No, yo no soy pobre. ¿Tú tienes el dinero? No, no, pero recuerda que Juanito... Bueno, antiguas son ricos. Para triplicar la edad, se supone que él debe tener acumulado más recursos que yo. ¿Por qué todos los antiguos tienen dinero? No, pero yo no soy pobre. ¿Y quién le ha dicho a él que yo soy pobre? Adiós, pero ven acá. Porque tampoco soy rico. Entonces, ¿cómo es? Yo soy una persona de clase media. ¿Podemos decirle así de clase media, muchachos? De clase media. ¿Tú entiendes? No, yo no tengo botella. No tengo botella. Eso no lo dije yo de la botella. Yo no tengo botella. Lo de la botella no lo dije yo. Lo pueden buscar. Ahora bien. Le preguntamos al gobernador sobre la situación que está, si se quiere, golpeando esta ola de apagones que está golpeando a toda la región. ¿Qué es lo que está pasando? Anoche estuvieron, bueno, en el país entero. Anoche se fue la luz. Por ejemplo, en el país entero. Sí. Entonces, le preguntamos al gobernador qué es lo que está pasando. O sea, no hay una intención con esto de que atacar al gobernador nunca. Pero él es un funcionario público y debe responder ante las inquietudes que tiene el pueblo. ¿Y qué te ha respondido al gobernador? Bueno, él respondió lo que... Pero eso no está ahí. Roberto me quiere meter en un lío. Él respondió que él también es víctima de eso. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que yo te quiero meter en un lío? Digo yo porque te veo como ensañado. O sea, yo estoy preguntando. Él, ¿qué respondió? Espérate, ¿tú te sientes ofendido? No, bajo ningún concepto. No, pues yo no quiero meter en un lío. Lo que veo aquí es la intención marcada, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué dijo el gobernador? Bueno, que él ha sido víctima de eso. ¿De qué? De los apagabones. No nos dijo por qué, cuál es la razón. Pero tiene plantas. Bueno, yo no sé. Yo le pregunté, ¿a usted se va la luz? Y él dijo que sí, porque se le han tenido incluso varios televisores en su casa. ¿Tú entiendes? Nosotros lo que hacemos es que preguntamos lo que el pueblo quiere saber. Óyeme. Es lo que estoy haciendo yo. Claro, lo que el pueblo quiere saber. ¿Cómo es posible que tú llegues a trabajar, por ejemplo, a las nueve de la noche, y cuando te vas a acostar y vas a prender un abanico, los que tenemos abanico, y los que tienen aire van a prender su aire y que se les vaya la luz. Hay un contraste que lo dijiste de clase media. Pero clase media no significa que tú no tengas aire acondicionado. No, el clase media tiene aire acondicionado. No, yo no tengo aire acondicionado. Yo no tengo aire acondicionado. Un abanico tengo yo, pero tengo un abanico en mi habitación. ¿Y tu tío tiene aire acondicionado? Juanito debe tener abanico, pero eso es aire acondicionado, pero pregúntaselo a él, no a mí. No, no, porque yo te pregunto si tú lo sabes. A él, si no va de aquí. Mis tíos, mis tíos, por ejemplo, yo sé quién tiene aire y quién no tiene. A él, cuando tú lo entrevistes, tráelo aquí, pregúntale si tiene aire y si se le quemaron ahora con los apagones. O cómo se hace él con los apagones ahora. Pero como tú le preguntaste, me imagino que tiene la respuesta. Qué fuerte. Que debo decir que dentro del tiempo que Juanito, y no porque sea mi tío, tiene como gobernador, el trabajo que se ha hecho con lo que se puede hacer, una gobernación hace un trabajo aceptable. Incluso, incluso. Eso mira, eso te iba a decir. Juanito ha sido un hombre, primero un hombre respetado. Sí, sí, muy respetado. Un hombre serio. Un hombre serio. Y todos los grupos. Y un hombre trabajador. Y esto, Juanito a mí nunca me ha dado... Ni nadie te lo va a dar. Juanito no da. O sea, una publicidad, pon tú. Voy para allá ahorita a ver si se me pega. Entonces, hay que estar claro. Por ejemplo, lo mismo hago con el alcalde. Cuando dice, hace la cosa bien, hace la cosa mal. Juanito ha enfrentado a los grupos populares como debe decir. Claro. Ha dicho las cosas que hay que decir. Exactamente. Y eso hay que reconocerlo. Y es un hombre muy asequible. Incluso, cuando hay huelga, tú ves a Juanito que anda ahí. Ahora, para concluir ya, no sé por qué le preguntaste sobre la luz, porque Juanito no es incumbente ni de la CDE. Pero es el gobernador. Ni de la CDE. Pero el gobernador es el representante del Poder Ejecutivo y es el representante aquí a Danilo Medina. Es como si yo le estuviera preguntando a Danilo. Creo que la pregunta fue... ¿A quién debí preguntarle? Al al alcalde, que no tiene nada que ver con eso. No, no, no. Le preguntó el gobernador. No, no, no. Es que el gobernador es un representante del Ejecutivo. Oye, ahora, pero precisamente del Poder Ejecutivo. Escúchame, escúchame. Es un representante del Ejecutivo, pero no por eso tiene que ver con diferentes áreas. No, no, no. No, no. No hay diferencia. No, no. El gobernador debe, incluso, a partir de esa pregunta, atención, señor Juan Antigua, a propósito de esa pregunta, que se le hice esta mañana, claro, porque tenemos que dirigirme ahí como gobernador. Sí. Debe exigirle a la CDE, a EDNorte, una explicación sobre esos apagones, para que el pueblo esté enterado. Porque quizás están haciendo algún trabajo, quizás una avería, porque eso no es normal. Es que la explicación ya se dio. No, pero él tiene que exigírsela para que no lo hagan quedar mal, porque lo están haciendo quedar mal a él. Pero creo que lo forzaste, gobernador. No, lo están haciendo quedar mal. Pero lo forzaste, gobernador, porque el pobre no sabe manejo de esa área eléctrica. Creo que lo están haciendo quedar mal y él debe exigirle a Edenorte una explicación sobre esa situación de los apagones. ¿Con quién está el gobernador? ¿Con Gonzalo o con Leónel? No sé. Porque él es danilista. Pero no sé con quién está, si está con Gonzalo o con Leónel. Pero el gobernador es danilista, tú lo sabes. Está con Gonzalo. Pero es peledeísta más que todo. Está con Gonzalo. No, yo no sé. Pregúntajelo a él. Pero qué cosa, Roberto. Pregúntajelo a él. No, no, no. Es que como yo no estuve en la entrevista y quería saber si... No, pero nosotros no le preguntamos eso. Lo voy a invitar. Eso es un tema que... Yelian, felicidades. Gracias, Roberto. Estamos a tu orden y a la orden del pueblo. Me gustó esa orden del pueblo, Yelian. Sí. Éxito. Me saluda Socrates. Dile, hermano, un saludo a su papá. Mañana estaremos juntos con él en el programa. Sí, su papá le mando un saludo. Vamos a un corte ya con la parte final. Vamos con un poco de noticias. Muchas informaciones. Tenemos que compartir con ustedes. Saludos a este corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!